Bye bye, taca, el winero. Ven, taca, taca, ven, taca, 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 ven, taca, 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 ven, taca, 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 ven, taca, ven, taca, ven, taca, taca, ven, taca, ven, taca, ven, taca, taca, taca. Me encanta esa mina, ella me domina. Muy guapa, felina, pura adrenalina. Esa cara es famosa en toda la favela. Nata, 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 Nutella. Ay, qué linda la dama. Y que sabe moverla, se pone poca vela. Yo loco por belief. Vem, taca, 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 ven, taca, taca, ven, taca, taca, ven, taca, taca, ven, taca, ven, taca, Vem, taca, ven, taca, ven, taca, Vem, taca, ven, taca, Vem, taca,aky, taca, oi, taca, oi. Velina, ativa o seu poder quando vai no chão, diabo. ¡Suscríbete al canal!